Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Una nueva acusación contra Andercel y Kerem Bursin, dos de los nombres más sonados en el mundo de las revistas turcas, entró como una bomba en la agenda. Los rumores de que los dos habían vuelto a estar juntos fueron ampliamente cubiertos en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Entonces, ¿hay algo de verdad detrás de estas afirmaciones? En las fotografías tomadas en un lugar popular el fin de semana pasado, se ve a Andercel y Kerem Bursin pasando tiempo juntos de una manera muy amigable. Las actitudes alegres y las interacciones naturales del dúo entusiasman a sus fans y refuerzan las afirmaciones de que han vuelto a estar juntos. Andercel, en su declaración a los periodistas, dijo, siempre ha habido un vínculo especial entre Kerem y yo. El tiempo dirá lo que pasará ahora, y dejó entrever el desarrollo positivo de su relación. Kerem Bursin dijo, con Ande he acumulado buenos recuerdos en el pasado. La vida a veces está llena de sorpresas. Estas declaraciones e imágenes generaron mucha alegría entre los fans del dúo. Hubo una avalancha de comentarios y publicaciones en las redes sociales apoyando el reencuentro de Ercel y Bursin. Sin embargo, todavía no está claro cuántas de estas afirmaciones son ciertas. Mientras Andercel y Kerem Bursin evitan dar más detalles sobre su relación, la prensa sensacionalista y sus fans esperan con impaciencia los próximos pasos del dúo. La cuestión de si Andercel y Kerem Bursin volverán a estar juntos se ha convertido en uno de los temas más curiosos en el mundo de las revistas turcas. Las acusaciones hechas sobre el dúo y las imágenes compartidas aumentan aún más esta curiosidad. Después de este interesante acontecimiento, la relación entre Andercel y Kerem Bursin animó aún más la agenda de la revista. Imágenes y declaraciones sobre el encuentro de la pareja recibieron amplia cobertura en redes sociales y programas de revistas. Todo el mundo se pregunta cuál es el último estado civil de esta popular pareja. Mientras algunos creen que este encuentro solo refleja un momento íntimo entre dos viejos amigos, otros creen que estas imágenes son una señal de que ambos están empezando a enamorarse nuevamente. Entre estas especulaciones, llaman la atención los comentarios de los amigos comunes de Andercel y Kerem Bursin y sus círculos. Según información filtrada desde su círculo cercano, se dice que siempre ha existido un vínculo especial entre ambos y que ese vínculo se ha vuelto más fuerte de vez en cuando. Por otro lado, estas acusaciones de reencuentro también dieron lugar a nuevas especulaciones sobre los futuros proyectos de Andercel y Kerem Bursin. Sus fans esperan ansiosamente proyectos cinematográficos y series de televisión en los que el dúo pueda volver a trabajar juntos. Algunos comentaristas de revistas sugieren que estos proyectos podrían fortalecer aún más la relación entre los dos y acercarlos nuevamente. Mientras tanto, los fans siguen con gran curiosidad las publicaciones de Andercel y Kerem Bursin en sus cuentas sociales. Cada publicación puede contener pistas sobre su relación, lo que alimenta aún más las especulaciones de los fanáticos. La relación entre Andercel y Kerem Bursin es actualmente uno de los temas más candentes en el mundo de las revistas turcas. Las acusaciones hechas sobre el dúo, las imágenes compartidas y los comentarios aumentan aún más esta curiosidad. Todos esperan con ansias los pasos futuros de esta popular pareja y quieren ver cómo continúa su historia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.